Tu dulce mirada Tu dulce mirada me dice mil palabras Y al tratarte de ti me enamoré Acariciando ilusiones vagas Tengo miedo de caer a tus pies Y sin darme cuenta Te adueñaste De mis sueños Porque contigo deseo recorrer surcos de colores Quiera Dios que a mi lado Largo sueño duermas Cobijándote con mi calor Y con nuestras manos Alcanzaremos Las estrellas Tu dulce mirada Que la gente se acercó 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 Gracias.